Good morning, hoy me he venido a las afueras del norte de Dublín y estoy en un pueblo pesquero que se llama Houth ¿Veis aquí qué chulo el puertecillo? Y bueno, vamos a explorar, a ver qué tal Ahora vamos a ir hacia el faro, está hecho Bueno, y aquí estamos llegando al faro de Houth Estamos en la parte de abajo Ya hemos llegado aquí al faro de Houth Y la verdad es que es muy bonito este faro Mirad qué bonita la pequeña islita que hay ahí delante Qué chula Y ahí tenemos el faro de fuego que hemos estado antes Mirad qué playita es el faro de houth Estoy aquí, y como podéis ver, hay uno que se está bañando, está ahí, ¿lo veis? Bueno, estoy en la casa de uno de los poetas más famosos de Irlanda, The Jits. Fijaros, no sabía yo que estaba aquí, en Hout. Buen sitio, aquí encima de los acantilados, mirando al mar. Bueno, pues como podéis ver en este mapa, esto es lo que es conocido como Hout. Y al venir de Doolin, pues he venido por aquí, por este lado. Que esto debe estar como unos 14 kilómetros. Entonces, estoy recorriendo con la bici todo esto, todo esto, ¿veis? Aquí está el puerto, aquí es el faro donde hemos ido antes. Vuelta para atrás, sigo por aquí, por aquí. Y ahora mismo nos encontramos en este punto. Y bueno, por aquí hay una serie de rutas que se pueden hacer, pero... Pero es para hacerlas andando, porque en bici es prácticamente imposible. Por el terreno. Así que nada, a ver si hago alguna rutilla de estas. De todas formas, voy a intentar con la bici hacer todo lo que pueda, mientras el terreno lo permita. A ver, a ver qué puedo hacer. Pues nada, con la bici imposible. De hecho, veis que aquí hasta pone que está prohibido ir en bici, ¿veis? Y a caballo. Así que nada, voy a andar un poquillo por aquí. A ver qué tal. Mirad qué pasada aquí desde lo alto del acantilado. En este lado se ve el Jaud y el puerto, la islita aquella de ahí enfrente. Y por este otro lado, pues nada, la inmensidad del mar. Así que, con estas vistas, este es el sitio elegido para comerme la manzana. Y por este lado, pues nada, la inmensidad del mar. Y por este lado, pues nada, la inmensidad del mar. Este sitio con pescado fresco, me voy a tomar el tradicional fish and chips, que es con bacalao. Y una pinta de guines. Lo voy a tomar aquí, en el sitio este del cangrejo. Pinta de guines ya ha llegado. Y como veis, ahora tiene, como dicen por aquí, tiene que sentar la cabeza. Tiene que estar totalmente negro. Esto, esta parte de aquí, todavía tiene que reposar. Y ya ha llegado. 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 Gracias por ver el video.